Ha sido la más elegante en el almuerzo denominados a los Oscar. Emma Stone se alza como favorita para llevarse la estatuilla a Mejor Actriz y ya levanta pasiones en la alfombra roja. Mono negro de raso con escote asimétrico y una sonrisa de ganadora han sido sus armas para seducir en una de las primeras fiestas rumbo a los Oscar. Tampoco ha faltado Natalie Portman. Hasta embarazada ha posado impecable con este sobrio modelo negro con lazada y luciendo un bronceado quizá demasiado exagerado. Con sandalias, chaqueta negra y blanco inmaculado ha brillado Nicole Kidman. La australiana opta a su cuarta nominación a los Oscar por la película Lion y así de feliz se ha mostrado a pocos días del desenlace. Otra que sigue enamorando a Hollywood es Michelle Williams. Hoy ha elegido el rosa metalizado y un escote asimétrico para deslumbrar a todos con su misterioso saber estar. Un almuerzo lleno de estrellas que se preparan para el gran día ensayando su mejor sonrisa.